En el libro de Proverbios dice que a Dios le da mucha pena cuando la gente tiene los pasos rápidos para correr hacia lo malo. Se lo repito, los pasos rápidos para correr hacia lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando no analizamos las cosas, cuando nos movemos en base a sentimientos. Usted recuerda la historia de David y Bethsabé, esa historia tan triste. Si David hubiese pensado bien las cosas, pero no lo hizo. Un momento de debilidad lo llevó a cosas trágicas en la vida. Cuando usted lee la historia de Jacob y Esaú, usted descubre que justamente Esaú en un momento de hambre, en un momento visceral, si queremos llamarlo así, en un momento visceral vendió algo que era preciado, su primogenitura. Los pies rápidos para tomar decisiones, decisiones tomadas en base a cosas que anhelamos rápidamente, muchas veces tienen que ver con los sentimientos y con las pasiones que no están santificadas. ¿Y cómo podemos combatir eso? Por algo Jesús le decía a la gente de su tiempo, y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Es menester cada día, nosotros pidamos el poder del Espíritu Santo, porque en alguna hora del día, muy posiblemente, nuestros pies estén rápidos para correr hacia lo malo. Y entonces es que nosotros necesitamos recibir el poder de Dios para combatir eso.